Buen día, les cuento que el día de hoy y todos los viernes estaré presentando este nuevo segmento Historias para compartir, en el que conoceremos a ecuatorianos y ecuatorianas que nos contarán como valores como la perseverancia, la unión familiar, el trabajo en conjunto y el amor les han permitido cumplir sus sueños y celebrar la vida. Y hoy les quiero contar en esta mañana la historia de Emma Lucas, una joven emprendedora que venciendo todos sus miedos pudo poner su propia panadería en Guayaquil junto a su familia y en esta época navideña elaboran el tradicional pan de Pascua con una receta que ha pasado de generación en generación. Ella celebra su meta alcanzada. Veamos. Soy Emma, tengo 26 años y tengo mi propia panadería. Está ubicada en las calles Los Ríos y Luis Bernalzas en Guayaquil. Después de mucho esfuerzo y sacrificio hice mi sueño realidad. Bueno, yo muy joven trabajé en una panadería en la cual yo aprendí que el pan no solamente es un producto sino es algo que alimenta y algo que permite entrar a las casas de las personas. Entonces yo ahorré mucho en el tiempo estudiantil porque ese era mi sueño. Yo quería cristalizar este sueño, tener mi propia panadería. Yo aspiraba a estudiar mi maestría. Sin embargo, por este sueño yo lo postergué para poder ahorrar y tuve que conseguir también un crédito para poder así completar lo que necesitaba. Y sí hubieron muchos obstáculos. Al principio, cuando conseguí el dinero, sí lo tuve en mi cuenta, pero no es algo que pude enseguida cristalizar. Fue muy difícil conseguir este local. No encontraba local. Entonces sentía yo que tenía el dinero, que tenía todo estructurado, pero no sentía que aún tenía las herramientas completas. Al principio estaba muy asustada. Yo decía, ¿qué va a pasar si no funciona, si la gente no les agrada el producto? Como todo negocio que no es fácil al principio, yo dije, creo que me equivoqué. Yo dije, hasta aquí no va más, pero después dije, no, vamos, que sí se fue. O sea, todos aquí los que trabajamos somos familias y siempre nos damos como qué ánimo. No, mañana va a ser mejor. Nosotros abrimos seis y cuarto de la mañana y cerramos a las nueve y media de la noche. Yo me levanto todos los días a las cinco de la mañana, vengo acá a la panadería, de aquí trabajo hasta las siete, siete y media y de ahí me voy a mi trabajo. Después de mi trabajo, otra vez vengo para acá y así estamos hasta las nueve y media. Mientras cerramos, diez y llegamos a la casa ya un poquito pasada a las once de la noche. Como todos los años, en esta fecha es tradición elaborar el pan de Pascua. Nosotros tenemos una receta que viene de generación en generación de la familia de mi novio y la cual la preparamos todos los años y este año va a ser la primera vez que lo hacemos en mi propia panadería. La receta de nuestro pan de Pascua es secreta, sin embargo, uno de los ingredientes principales es el amor que le ponemos a la elaboración de este pan. Lo más gratificante es poder entrar a los hogares de los clientes, de nuestros clientes, ver la felicidad de un niño al momento de entrar y ver un dulce, al ver la cara de las personas al comer un pan. Eso es lo más gratificante que uno siente al tener un negocio, la felicidad del cliente. Yo le diría a todos los jóvenes que quieren emprender y que tienen ese sueño, al igual que yo lo tuve en un momento, es que no tengan miedo, que las adversidades se pueden superar. Nada es fácil, pero tampoco es imposible lograrlo. Realmente para hacer pan, las herramientas principales son nuestras propias manos, las manos de toda mi familia. Por eso nosotros damos gracias por todo lo que hemos logrado y celebramos el esfuerzo, celebramos el trabajar unidos y celebramos el poder cumplir nuestros sueños. Historias para compartir Gracias a Unión Vinícola Internacional